Andan murmurando que lo nuestro no es debido Y le falta el respeto sin derecho a nuestro amor Por cuestión social y diferencia en las edades De estos tontos ignorantes No me quieren ver contigo No tienen razón, esto no es correcto Y si se arrepienten no merecen penitencia Porque en el amor no hay economía Ni nada precisa pa' que no se quiera Que se mueren los encarnados envidiosos Y los tronchan el destino No lo joden una lengua de voces más mortal que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Si es que no aceptan nuestro idilio ¿Qué demonio importa el estatus económico si el alma no tiene valor? Que tú tienes treinta y yo apenas veinticuatro Son numeritos que fastidio No tienen razón Esto no es correcto Y si se arrepienten no merecen penitencia Porque en el amor no hay economía Ni nada precisa pa' que no se quiera Que se mueren los encarnados envidiosos Si nos tronchan el destino No lo joden una lengua de voces más mortal que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Si es que no aceptan nuestro idilio Sigan criticando Sigan criticando Sigan hablando But just remember one day The king stays king Y le gusta mi bachata Mi hija Nuestro amor no es fugaz ni pasatiempo Es valiente Es valiente Muy estables Y complejos Y así Nos critican a los dos Total En fin Que los perdone Dios Que se mueren los encarnados envidiosos Si nos tronchan el destino No lo joden una lengua de voces más mortal que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Si es que no aceptan nuestro idilio Que se ahoguen tus odios en el lodo de envidia y la malicia Y que la vida los maliga Si no me quieren ver contigo You need this in your life Keep talking